La idea del ciclo, la idea propositiva de la ortiga respecto al ciclo, es que fuera de cultura extensiva, igual que la ganadería, no que fuera una especie de foro donde de repente durante dos o tres días suceden un montón de conferencias con muchísima gente y luego no sabemos a quién estamos escuchando, acabamos saturados de escuchar. La idea era poder hacer dos encuentros cada mes con ponentes, que además nos recomiendan también a su vez lecturas, a través de la página web de la Orágine, se os pueden enviar las recomendaciones de cada ponente, invitaros también a vivir esa cultura de una manera mucho más extensiva, más alargada, con otros ritmos quizás, no con esa inmediatez que el tiempo de hoy en día siempre nos exige. Es un placer presentar a Jaime Izquierdo, el título de la ponencia de hoy es un guiño, porque es un nuevo libro, ¿no Jaime? Sí. Lleva este mismo título, Jaime es geólogo, escritor, le acaban de nombrar comisionado del Reto Demográfico del Principado de Asturias, es una persona que lleva más de 20 años trabajando en desarrollo rural y creo que con la ponencia de hoy va a aportar muchas sugerencias, muchas vías también para luego abrir un pequeño debate al que os invito, por supuesto, a que participéis con total libertad. Bueno, muchísimas gracias y Jaime, cuando quieras. Muchas gracias, María. Bueno, pues es la segunda vez que estoy en la Orágine, la primera viene a ver a Rodrigo Cuevas, un paisano, y hoy vamos a hacer algo más serio, no va a ser nunca tan entretenido como lo que hace Rodrigo, pero voy a procurar ser lo más ameno posible, ¿no? María lo acaba de decir, vamos a hablar de dos conceptos y de dos historias que llevan mucho tiempo con nosotros, la ciudad y la aldea, ¿no? Lo primero es decir que la aldea es la madre de la ciudad, y la ciudad está maltratando a su madre, pero son las aldeas las que crearon la ciudad. Vamos a ver estos puntos, ¿no? Primero una idea de la evolución funcional de la ciudad y la aldea, cómo fueron asumiendo funciones, una evolución cultural, cuáles son las relaciones históricas que se establecieron entre el campo y la ciudad, no podemos ya, no deberíamos haber hablado nunca de la ciudad y el campo sin haber explicado cuál era la relación. O sea, habla muy pocas veces, ¿no? La clave era la relación, era un matrimonio, nunca nos lo han explicado así, eran como dos cosas separadas, no, era una relación, eso estaba relacionado. La ciudad agropolitana, que es un concepto de ciudad que intenta recuperar una función fundamental, que es que tiene que responsabilizarse del campo, la ciudad. Tiene que hacerse responsable. Y la ciudad parece que es como que no quiere saber nada, ¿no? Va los fines de semana, los ciudadanos vamos los fines de semana al campo, pero lo miramos así como si no fuera nuestro, ¿no? Y luego la otra idea, la aldea cosmopolita. La aldea tiene ahora la oportunidad que no ha tenido nunca jamás. Que es hacerse cosmopolita. Y esa idea de que se puede hacer cosmopolita le va a dar mucha vida a la aldea. Siempre y cuando retome la función original. Porque la aldea es una estructura proto-urbana que sabe relacionarse con la naturaleza. Y la ciudad no sabe, pero la aldea sí. Por lo tanto, tiene que hacer dos cosas. Hacerse cosmopolita y recuperar una función que era la original, la que se había haciendo. Y luego haremos unos apuntes finales y entraremos en el debate. Muy rápidamente. Y muy esquemáticamente. Bueno, yo advierto que María me presentó como geólogo. No me hagáis ninguna pregunta de geología porque yo soy geólogo de la misma manera que el grado Wyoming es médico. Nadie se pondría en sus manos. Nunca, jamás. Y primero una enfermedad, ¿no? Pasamos por la universidad un tiempo y a mí me tocó pasar por geología. Podría haber pasado por cualquiera. Y cuando terminé me dediqué a todo menos a la geología. Por lo tanto, tengo vagos recuerdos de la geología. Y entonces nunca me presento como geólogo porque soy un insulto para la profesión. Por favor, los geólogos de verdad son otra cosa. Entonces, lo que hago es explorar y apoyarme en conocimientos de antropólogos, de biólogos, de historiadores. Y sobre eso construyo un relato sobre las cosas. Es como cuando entra uno en un buffet libre. Que hay un montón de platos. Y acaba componiendo el plato que quiere. Pues yo hago lo mismo. Cojo de aquí, cojo de allá y hago un plato. Entonces lo que os presento es una mezcla de conocimientos que los muy ortodosos se pueden echar las manos a la cabeza. Esto es pura historia. La idea es que en la evolución de la ciudad hay tres momentos de la ciudad y la aldea. Hay el momento de la implosión rural. Que da lugar a la formación de la ciudad. Un montón de aldeas se ponen de acuerdo y crean un espacio de reunión. Y a eso lo llaman ciudad. Y ese espacio de reunión es para verse ellos de vez en cuando y para relacionarse con el cosmos. Con lo sagrado. Esas ciudades se ven ahora, por ejemplo, en México. Cuando veis las pirámides de Yucatán, Yucatán, son este tipo de ciudades. Luego evolucionamos, se quedaron ahí. Eran ciudades que tenían un montón de aldeas y luego acudían a reuniones religiosas, periódicas, y a reuniones, supongo que sociales, entre ellos. Lo que pasa es que en Egipto, cuando se dio esto, ocurrió que rápidamente apareció una segunda función. La manera de organizar a las aldeas para el suministro del agua del Nilo. Y entonces apareció una segunda función que fue la función política. La confederación hidrográfica. Para entenderlo. Es decir, necesitaban unos canales para regular el agua, unos costes en común, y entonces dije, bueno, pues vamos a montar la confederación hidrográfica. Pero con clave aldeana. Estaban aldeanos al frente de ella, ¿no? No como ahora, que no funciona la cosa muy bien porque no están los aldeanos. Y entonces esa segunda función, la función política, va a estar con la religiosa. Esto va a suceder en otros lugares del ámbito mediterráneo y cada una de las ciudades tiene alguna especialización alimentaria. Entonces aparece una tercera actividad que es la comercial. Empiezan a intercambiarse productos. Y aparece esa tercera función, la comercial. A partir de la comercial, luego pasamos ya mucho tiempo después a la ciudad industrial. Y ahí se produce el segundo fenómeno. Una inflexión. La ciudad industrial, o la revolución industrial, va a plantear una inflexión que ahora ya se sabe que demográficamente estamos ya en lo urbano. Somos más los que vivimos en las ciudades desde el año 2007. Me parece que los que viven en el campo. Y la progresión sigue subiendo. La revolución industrial acaba creando megalópolis de este calibre. La ciudad explota. Se forma por implosión, pero la megalópolis se ha explotado. Y cuando explota lo que hace es, como cualquier explosión, mandar metralla al campo. Y lo que tenemos son fragmentos urbanos en el campo. En forma de urbanizaciones, en forma de pensamiento, en forma de la televisión. Todo eso ha llegado ahora a un punto en el que no conservamos casi nada de la aldea original. Tenemos esta metralla. Esta es un poco, es muy esquemático y no me voy a entretener. Pero este es el esquema inicial para entender lo que nos está pasando. ¿Cómo evolucionaron desde el punto de vista cultural? Lo que vivimos ahora fueron las funciones. Y desde el punto de vista de las culturas, pues partimos de la ciudad griega. Podríamos ir más atrás, pero vamos a centrarnos aquí. Los griegos pensaron la ciudad agropolitana. Los griegos nunca quisieron perder el aire de la aldea. Porque consideraban que la ciudad estaba bien, pero tenía que tener el campo. Y por tanto, no querían crecer mucho. Podían haber crecido mucho, pero no crecía. Limitaban el crecimiento de sus ciudades y cuando empezaba a crecer la población, generaban una colonia nueva. No seguían haciendo crecer esa ciudad. La limitaban y crecían por colonias. Este es el modelo griego de expansión. Que está muy bien. Es lo que hacen los logos también. Los logos ocupan un territorio, un grupo de logos y mandan a unos individuos cuando a otro territorio lo van colonizando. Y están bastante estables porque saben que tienen que tener, no pueden estar todos en el mismo sitio. Las camadas tienen que tener una dimensión. Bueno, todo eso, eso lo hacían los griegos desde el punto de vista cultural como hacen algunos animales. Los romanos no. Los romanos eran imperiales. Hicieron un imperio. Tenían una metrópoli, Roma, a la que acudía todo el capital y todo lo que ellos iban conquistando. Había una función. Todos los caminos llevaban a Roma. Estaba claro para qué, ¿no? Y por lo tanto, Roma creció mucho y llegó a tener problemas importantes como ciudad. Llegó a tener un millón y pico de habitantes y iba a ser una ciudad bastante complicada, Roma. Cae el imperio romano y aparecen las ciudades medievales. Esas son las que van a dar la estructura urbana de Europa. Todas las ciudades se montan mayoritariamente europeas en la Edad Media. Y aparece una novedad también. Estos cuadraditos azules que son los monasterios. Que son una pequeña estructura que va a colonizar el territorio y va a generar un entorno y luego vamos a ver cómo trabajar con él. Como veis, hay muchos conceptos que se complica más el esquema. Perdón, se hace más complejo el esquema pero no más complicado. Lo complejo es aquello que está entrelazado entre sí, no tiene proceso complicado. Lo complicado es aquello que no lo tienes visualizado. Pero por tanto es más complejo pero no necesariamente más complicado. Bueno, en este proceso yo veo los diferentes papeles que van a jugar las estructuras, estoy en clave de propositiva de futuro, los diferentes papeles que van a jugar las estructuras de la ciudad y de la aldea. Y vamos a empezar con la de la ciudad. La idea es hacer una ciudad responsable con el campo. Esto es Oviedo. Yo esta parte la había pensado en Oviedo. Tenemos un casco urbano y tenemos un montón de problemas. Tenemos basura, podríamos haber dibujado también las urbanizaciones, tenemos los fuegos y tenemos los jabalís. Pero también nos podemos plantear otra cosa. Antes os decía que la jardinería viene desde el barroco. El problema de la jardinería es que se quedó en el barroco y a veces ya en el rococó. Yo cuando veo en una rotonda ocho tíos en cien metros cuadrados cambiando las flores cada tres días pero será posible pero qué es esto que hay ocho tíos currando pero será posible que haya que tener una jardinería pero es que pon cuatro tojos tres brezos y dos abedules y se conservan solos y cambian cuando llegue el amarillo el verde tal y cual los tonos rojos del otoño con el brezo y te cuesta cuatro duros pon unas cotollinas ahí y verás que bien va a ir. No, pues venga tulipanes de no sé dónde y yo flipo y nadie se y claro entonces yo lo que planteo y esto lo planteo en el próximo libro ¿por qué en el barroco no se necesitaba una jardinería periurbana? Porque ya estaban los campesinos haciendo alimento y por tanto en el centro hacías de otra cosa ¿qué pasaría ahora si yo me planteo que todos los jardineros de Oviedo se dividan en dos grupos? Los que hacen el mantenimiento elemental de las zonas verdes del interior y luego una modalidad que no sabríamos cómo llamaríamos que sería una especie de jardinero campesino cazador forestal o sea un campesino de toda la vida que tenga los jabalís en su sitio que sepa de pastoreo y tal y entonces yo puedo tener en cada una de estas unidades un rebaño concejil que los hubo en la historia en la Edad Media había rebaños concejiles si pertenecían si pertenecían al concejo incluso esos rebaños concejiles pueden ser incluso de los restaurantes pero ¿qué problema hay? pero ¿por qué? pero la gente no se leyó el Kamasutra para ver todas las posibilidades que hay con el sexo es como si solo supieran conocer las cosas de una manera y con la luz apagada pero por Dios si te lees el Kamasutra lee el territorio y piensa en otras cosas si nos ponemos aquí y diseñamos vamos a los de los bares y tú ¿cuántos corderos quieres tener al año? coño, 10 vale, pues tú vas a ser propietario de 10 y entonces a lo mejor tenemos ovejas y tenemos tal estamos reteniendo el CO2 estamos haciendo la alimentación estamos haciendo el paisaje agroecológico que queremos estamos volviendo a cultivar a lo mejor cebada o cereales para hacer un pan de esta zona estamos volviendo lo tenemos todo ahí pero se nos olvidó porque no vemos más allá del lupa del gadis y del hipercor y de no sé qué y luego los anuncios estos que Dios confunda los de globo pero ¿cómo podemos tener a los muchachos esclavizados llevándome la comida a casa? prepara una tortilla francesa cabrón prepara una tortilla ahí joder que you sit o no sé qué es que yo yo me pongo enfermo y la gente entra y los veo probiado a las 8 de la tarde rum 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 y digo pero hostia llévame pronto señor porque yo quiero seguir y luego dicen el problema es el cambio climático es que nos hemos vuelto imbéciles y las tiendas estas de vestidos para perros pero que es flipante joder yo pienso en mi abuela a veces se me aparece mi abuela si mi abuela mira esto es que es una no sé qué es no sé qué nos pasó es como como decía Gustavo bueno Gustavo Bueno decía que él no creía esa definición aristotélica de que un hombre era un animal racional que él lo ponía en duda que él conocía muchos hombres que eran animales pero no eran racionales y por lo tanto él decía el hombre es un animal que hace pan pero es que ahora ya dudo que sepamos hacer pan porque ahora el pan los hacen las máquinas también encima nos lo venden como pan campesino pan de la abuela pero si es gracia si es un pan industrial que trae o sea le han robado al campesino hasta el nombre es un espolio es verdad es un tema bueno pues estas unidades de gestión nos permitirían tener todo esto solo con el servicio de jardinería solo con ese jardin que podía dar participación pues a los de la oveja salda a los chavales que tienen escándal les dan una parcela y tal ahora aquí lo que hay que hacer es no concentración parcelaria concertación parcelaria concertación de concierto aquí hay un montón de propietarios y yo tengo que preguntarle a cada uno oye ese ese prado que tienes ahí que ya no atiendes el otro que te parece si te lo gestiono con una unidad de concertación parcelaria y hago maquila contigo te doy la parte proporcional de lo que produzca descontado de trabajo ese yo me apunto le tengo un prado ahí que se lo tengo a tal me apunto por tanto hay soluciones a esto y este sería el primer cinturón yo esto ahora lo desarrollo en el próximo libro hay que empezar y esto se lo había hecho al alcalde de Oviedo a Venceslao Vences y yo somos mis amigos entonces yo le comí la cabeza con esto y yo como soy funcionario y digo Vences además lo tienes a huevo me sacas de ahí de la consejería que estoy aburrido y te monto esto aquí pobre Vences se pone a hacer eso empieza los de la Secretaría Técnica de no sé qué nosotros que si es del grupo A 27-9 hay muchos funcionarios aquí en la sala yo soy funcionario yo nunca me he enterado de los niveles de la RPT nunca es como es un horror todo eso y yo tengo amigos que cuando voy a tomar café con ellos dices oh es que Fumanito pido un puesto singular no puedo singularizado de nivel no sé qué que tiene dos S entonces entonces ¿qué me estás contando? yo llevo el coche al garaje y no se da mecánica digo mira no funciona pero claro imagínate que el mecánico empezara no es que la junto a la trócola cuando va con tío no entiendo nada pues hay funcionarios que solo están en la mecánica para luego ganar 20 euros más al mes están ahí todo el rato bueno pues eso es al final yo como tengo una plaza de geólogo que al final me mandaron para carreteras porque no sabían qué hacer conmigo yo tampoco sabía hacer con ellos estuve siete años en carreteras que fue una fortuna cuando llegué de Madrid estuve siete años en carreteras pero fue una suerte porque como yo no sé nada de carreteras me mandaron para allá pues ahí me dio todo tiempo el mundo para escribir la casa de mi padre podía haber escrito la enciclopedia británica porque tuve mucho tiempo por tanto ahora estoy agradecido que me hubieran mandado ahí pero lo cierto es que no tenemos optimizados los recursos públicos con respecto a lo que la gente puede hacer hay un hombre en la consejería de Noviedo que hace unos manuales de mantenimiento extraordinarios y es un tipo que está cambiando las luces cuando se estropean y tal y es un fenómeno de la pedagogía de los manuales de mantenimiento este tío ¿qué hace aquí cambiando lo que un tío cuando en realidad debería estar haciendo eso bueno otra vez que me salí por los cerros de Dublán bueno este sería un poco el esquema al que habría que ir no lo voy a desarrollar mucho pero la clave va por ahí ah bueno coño si quería que no los había traído ahí están cuatro cuatro es que es a las tres de la tarde la que salgo a currar cuando entré a las ocho estaban ahí pero ¿qué hacemos ahí? por Dios mira es que no hay una hoja fuera de sitio en ese pino está ahí a mi dime es rococó y así está el arango entonces estas cabras no sé de quién son cabras están ahí negociando esto es un pasto abandonadísimo esto es un pasto de cabras que podría estar bárbaro y luego los localitales digo pero bueno hombre pero ¿cómo tenemos el prerrománico con este paisaje como roso? no podemos hacerle un paisaje medieval al prerrománico no puede haber un paisaje ahí de castañeos de robles de ovejas de pastores con esa unidad no podemos tener esto razonable y encima vamos a ganar dinero y vamos a hacer un paisaje y lo diseñamos si queremos y hacemos sidre y hacemos cebada y montamos todos los ciclos y les explicamos a los muchachos que viven abajo cómo es la naturaleza doméstica tenemos todas las oportunidades lo tenemos ahí toda la cultura está en el territorio y no se nos ocurre empieza a haber algunas novedades casa de campo de Madrid unos chicos que bajan los de los apisquillos que bajan a hacer paisaje adhesado alrededor de Madrid y empieza también a haber algunos fenómenos muy emergentes esto es Ondarribi una zona que tienen y todos los vecinos tienen sus huertas ahí yo no sé si está programado no sé si forma parte del ayuntamiento o forma parte de la tradición los vascos son muy organizados como bien sabéis y son muy de la tierra nosotros no sé por qué no somos iguales porque los tenemos al lado pero no somos más nos falta poco y luego hay ciudades que se lo han planteado muy seriamente como Vancouver Vancouver tiene una estrategia agroalimentaria es decir la sociedad y el mundo va por aquí es decir los nuevos cibor aparece ya mucha gente que los ves que yo pensando mi abuela si ves mi abuela es tierra paz hablando solo por la calle estos que van hablando solos porque llevan un pinganillo aquí y tal entonces estos por una parte son avances médicos de tecnología dentro del cuerpo humano que está muy bien pero ya que el tío tiene una antena ahí que no sé si es que es ya empieza a aparecer es la nueva generación cibor y este es Pepe un vecino mío que Pepe no quiere saber nada ni los muebles Pepe está a lo suyo y sigue siendo un personaje fundamental y la cuestión ahora es que nosotros a través de lo que acabamos de hablar podemos diseñar para alrededor de nuestras ciudades o por nuestras aldeas este tipo de paisajes que son del País Vasco contando con las ovejas o podemos asistir a esto que está ocurriendo en muchísimos sitios esto es Portugal estos fuegos que están entrando en las ciudades y es una decisión política y es una decisión ciudadana qué diseño queremos para el campo y cómo lo vamos a hacer es una curiosidad es el programa del Teatro Nacional Doña María en Lisboa lo cogí y resulta que me encontré con esto que me pareció como una síntesis no estaba pensado para tal pero como si me lo hubieran pensado para lo que estamos hablando el Teatro Nacional Doña María asume su misión con la convicción de que debe ser que el ser nacional y yo aquí nacional lo traduzco en términos antropológicos nacional es el lugar donde naces nacional de hecho yo creo que también se utiliza la nación la vagina de la vaca en los picos se llama la nación de hecho yo cuando me enteré un día estaba hablando de dos y dice rasgóse la nación y digo ¿se paróse Cataluña ya? y digo no que se rasgó la nación fue tal el parto de gado vale ser nacional ser de la nación implica saber ser local y global de algún tiempo saber atravesar fronteras existir en muchas escalas desde la junta parroquial la junta de la Efergesia a la vía Lace y digo joder estos portos bueno pues nada muchas gracias me parece que me pasé de hora pero gracias gracias me parece que me pasé de hora que me pasé de hora que me pasé de hora y la vía que me pasé de hora